¡Oro sólido! El poder de las doce No hay competencia En vivo el poder Para mi gente bella Supercara, Caribe, Miami, New York, Chicago Los Ángeles, Texas Hasta las 15, hasta las 15 Que quedan Y Puerto Rico, Panamá, Colombia, Ecuador Venezuela, Miami, Santo Domingo Dominicano, lo está cansando Que rico be, bonito be Que bello be Colombia, Panamá, México Perú, Cuba, Chile Y la soltera En la soltera A la pesadera que rico ve, que bonito ve, que bello ve ¡Uepa! ¡Tacache! Aquí sí es Tacache ¡Ven a bebé, to ven a bebé, a que sí! ¡Uepa! ¡Tacache! ¡Eh! 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 ¡Tacache! ¡Eh! 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 ¡Uepa! ¡Eh! 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 Hasta la quince de la mañana, digo, hasta la quince de la tarde Dice Santa Legana Santa Legana Con la mano arriba Deme un brisquito Deme los briquitos Deme los briquitos Deme los briquitos Deme los briquitos Frank Ae Ae Una cinturita Una cinturita Una cinturita En cámara lenta En cámara lenta Como hay que saber en cámara lenta En cámara lenta En cámara lenta En cámara lenta Derribulzando 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 A Gachaito A Gachaito y pullaito Y puyadito, y puyadito, y puyadito, y puyadito, y puyadito Con la cintura, con la cintura, con la cintura, con la cintura Con la cintura, con la cintura, con la cintura, con la cintura Con la cadera, con la cadera, con la cadera, con la cadera ¡Ve el momento para abajo! ¡Para abajo! ¡Una� a las Mujeres, eh! ¡Para abajo! Por el cuello Báilalo Morena, báilalo Morena, báilalo Morena El poder de las dos Para que la voy a bien suave dice Where you at, where you at Bring it back, bring it back, bring it back We're bringing sexy back Sexy, 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 sexy Vamos ahí Sexy, 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 sexy We're bringing sexy back Bring it sexy back Bring it sexy back Bring it sexy back Bring it sexy back We're bringing sexy back Bring it sexy back Bring it sexy back Bring it sexy back Bring it sexy back Sexy Hasta las 15, hasta las 15, en vivo, en vivo, sigue el mambo. Dale mambo, 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 dale mambo. Para la gente de Santiago y para Marco que lo está chequeando en Nueva York, Marco. Chequea Marco, chequea, chequea, chequea. Dame ritmo, dame ritmo, ahí ritmo, 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 dale. Baila, 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 baila. Bala lo hizo, a ver morenita, eso dice así. A una mujer como esa no se le compra nevera, ni vestido, ni caldera, ni navidad en albolito. Hay que modarle un cuate con su mueble de palito, que nunca tengo un tobio, ni un mocho, ni un marido. Ni nadie que la quiera ni la ame como es de vida. Bueno, esta canción, para todas las muchachas que se ponen tanga, las mujeres que se ponen tanga blanca, tanga negra, tanga amarilla, tanga azul, tanga transparente. Transparente, 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 transparente. Y una cosita, que dice así. Esa tanga me pone, satanga me pone, lilito me pone, satanga me pone, satanga me pone, satanga me pone, lilito me pone. Satanga me pone, lilito me pone, satanga me pone, lilito me pone, lilito me pone, lilito me pone. Y cuando se caliente, me bebo un vaso de agua. Agua es ra, agua es mono, monopoli, policía, se acabó, boca chica, mirala ahí, mirala ahí. La de la tan guitarra, 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 la de la tan guitarra. Dale mambo, dale mambo, dale mambo, dale mambo ¡Oh oh oh! Dale mambo, dale mambo, dale mambo, dale mambo ¡Oh oh oh! Miguel Papi rahhh, ahí Dale cintura, dale cintura Des Satanga me pone, orena me pone, esa niña me pone, el G-Street me pone, satanga me pone, Lilito me pone, esa mujer me pone, Lilito me pone, esa vaina me pone, Satanga me pone, Lilito me pone, esa flaca me pone, Satanga me pone, el G-Street me pone, y cuando se caliente me bebo un vaso de agua. Ague ra, rabo es mo, 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 po, mo, policia, se acabo, que bo, boca chica. Mirala ahi, mirala ahi, mirala ahi la de la tanguitaro, la de la tanguitaro, la de la tanguitaro. Dale cintura, mucha cintura, mucha cintura, mucha cintura, dale cadera, mucha cadera, dale pa' abajo Y dale mambo Con la única banda que toca Toby, 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 hasta qué hora, hasta qué hora, hasta qué hora Dale mambo, dale mambo, dale mambo, dale mambo Dale cintura, dale cintura, dale cintura Gracias, 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 muchísimas gracias para la gente Se siente la calidad de este artista de la República Dominicana Se siente su fuerza, se siente su mambo Sigue en vivo en el poder de las doce Raúl Acosta Oro Sólido Y este merengue se baila apretadito, de ladito, como tú quieras Con el verdadero rey Y el verdadero mambo Bebeto Allá nos vemos Que baile la morena Que goce la morena Que a mí que la morena Se mueva la morena Ella mueve su cintura Con caché, con sabrosura Piense en sal y con frescura Y se mueve y se mueve y se mueve y se mueve esa mujer Para mi gente de Los Ángeles Que gozaron el sábado con nosotros Esto es Dominicana Bien suave, 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 suave Para las chicas de Super Canal que están gozando aquí abajo Y las chicas de Super Canal que están gozando allá arriba Y las chicas de Super Canal que están gozando aquí abajo Y las chicas de Super Canal que están gozando aquí abajo Que baile la morena Que goce la morena Que goce la morena Que baile la morena Y esa Te gira por Dominicana Diciembre, diciembre, diciembre Pero no me cintura mi amor ahí La cintura dura, la cintura dura, la cintura dura La cintura dura, la cintura dura, la cintura dura La cintura dura, la cintura dura, la cintura dura La cintura dura, tu presidente, tu presidente, tu presidente En vivo ¡En vivo! Claro, claro, mi gente querida, déjame un besito hasta las 15 de la mañana. Raúl, ¿el Mambo está ahí? Siempre, gracias a Dios. Estamos aquí celebrando 17 años de cumpleaños y vamos a estar aquí en República Dominicana por todo el mes de diciembre, si Dios quiere, invitando a toda la gente de todo el país a que comparta música de Mambo Bueno con nosotros. Te voy a dar tu salsa ahora. Ya me dijeron, me dijeron, ¿de qué clase de salsa? ¡Oh, ya! Yo no quiero ser incisivo con este tema, pero que ha demostrado que tú eres un rompetarima original y peligroso. Sí, gracias a Dios, el grupo desde que comenzó con nuestras canciones, está Caché, La Tanguita Roja, María Se Fue, El Baile del Biver, Una Nalgadita, todas esas canciones románticas son para la tarima. ¿Las canciones románticas? Sí, sí, lo que a menos tú eres. ¡Lománticas! Mira cómo se siente, Raúl, la cosa con la aceptación de la gente, que van pasando los años y la gente sigue disfrutando tu música igual. Sí, es un orgullo porque nosotros nos dedicamos hace 10 años atrás a terminar de conquistar el mundo, los otros continentes, Centro Suramérica, Europa, Estados Unidos de costa a costa y ya llegó el tiempo para República Dominicana. Estábamos bien ansiosos de llegar aquí, atraer nuestra música, compartir con nuestra familia, conocer el país. Nosotros, bueno, yo personalmente tengo 30 años viviendo en Nueva York, vivía en Nueva York. ¿Y cómo te encontraste el país? Cuéntame de eso. Muy lindo, la joya que siempre ha sido. Hermoso país. Raúl, ¿tú te atreverías a mencionar la característica que debe tener un artista para ser considerado un rompetarima? Bueno, originalidad, mucha energía, siempre positivo, muchos criterios, mucho mambo, músico bueno, energía y un poquito de todo. Hubo un momento en la industria musical de Nueva York que tú te convertiste en el emblema, en el líder, en el guía. ¿Ha variado eso o no? Bueno, yo personalmente, como te dije, hace 10 años, cuando tomamos la decisión de internacionalizar más el grupo, yo personalmente me mudé para Miami. En Nueva York le he escuchado que las cosas han bajado con ciertas cosas, pero nosotros vamos de gira allá una vez al año. Entiendo que el merengue no está tan fuerte como estaba una vez, porque tú recuerdas un tiempo que con merengue solo se llenaba el Madison Square Garden y diferentes cosas. Pero todo positivo, nosotros tenemos la oportunidad de viajar a todo el mundo, a más de 100 ciudades. Y estoy orgulloso de que en todas las ciudades donde viajamos, los ritmos número uno son el merengue, la bachata y el dembow. Así que los dominicanos deberemos estar orgullosos de eso. ¿Qué opinión te merece el merengue de mambo que se está haciendo ahora los nuevos exponentes? Excelente, excelente, excelente. Hasta las 15 de la mañana que sigan para adelante, que están peleando con nosotros. Bueno señores, a seguir bailando Buen Merengue con Raúl Acosta y López Salido. Gracias para todas las mujeres que se portan mal, esto dice así. Buenas con cariño para mi papá. Una nalgadita, una nalgadita, una nalgadita, una nalgadita. La nalgadita, una nalgadita, una nalgadita, una nalgadita. Una nalgadita, una nalgadita. Una nalgadita, una nalgadita. Buen Merengue con Raúl Acosta y López Salido. En vivo, Bebeto, me avisa pa' diciembre a romper tarima en diciembre. A romper tarima en diciembre. Wee, 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 wee. Y esa con cariño para mi hermano Tyson, Rafa, chino, 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 chino. Una nalgadita, otra nalgadita, otra nalgadita, otra nalgadita. Una nalgadita, otra nalgadita, otra nalgadita, otra nalgadita. Ok, 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 yo quiero a todo el mundo en la casa, los hombres en la casa de espalda. Los hombres en la casa de espalda. De espalda, de espalda, de espalda, de espalda, de espalda, de espalda Los hombres, de espalda, de espalda, de espalda, de espalda Que dice, una nelgadita, otra nelgadita, otra nelgadita, otra nelgadita Una nelgadita, otra nelgadita, otra nelgadita, otra nelgadita Ok, 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 ahora le toca a las mujeres de espalda Las mujeres de espalda, las mujeres de espalda, las mujeres, ahí De espalda, de espalda, de espalda, de espalda, de espalda, de espalda ¿Qué dice? Una largadita, otra largadita Una nargadita, una nargadita, otra nargadita, otra nargadita, otra nargadita Ahora sobala Ahora sobala Ahora sobala